Hola a todos, soy Jaime, y les doy la bienvenida de nuevo a Reflexiones Diarias en Reflexiones Jarecus. Hoy, vamos a explorar un tema que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, cómo superar la adversidad. Permítanme comenzar compartiendo una historia inspiradora de resiliencia. Conocí a María hace algunos años, y su historia siempre me ha inspirado. María enfrentó un desafío increíble cuando, a la edad de 35 años, fue diagnosticada con una enfermedad grave que cambió por completo su vida. A pesar de las dificultades, María nunca se rindió y siguió adelante. Su historia es un recordatorio de que la adversidad puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. La adversidad es una parte natural de la vida. Todos enfrentamos momentos difíciles en nuestro camino. Pero, ¿saben qué? La adversidad también es una oportunidad para aprender, crecer y fortalecernos. Es como un banco de pruebas que nos desafía a ser más fuertes y resiliens. Ahora, les voy a dar algunos consejos prácticos sobre cómo superar la adversidad y convertirla en una experiencia de crecimiento. Mantener una actitud positiva, enfrentar los desafíos con una mentalidad positiva puede cambiar la forma en que los percibimos. Buscar apoyo en amigos y familiares, no tengan miedo de pedir ayuda y apoyo a sus seres queridos. Establecer metas realistas, dividan sus desafíos en metas más pequeñas y alcanzables. Aprender de las experiencias difíciles, cada desafío nos enseña lecciones valiosas. Practicar la paciencia y la resiliencia. La adversidad puede ser un camino largo, pero la resiliencia nos lleva a través de él. Les quiero contar una experiencia personal. Hace 15 años, me encontré en una situación increíblemente difícil. Perdí mi trabajo y me enfrenté a una crisis financiera. Pero, en lugar de rendirme, decidí emprender mi propio camino y aprender nuevas habilidades. Esa experiencia me enseñó que somos más fuertes de lo que creemos y que la adversidad puede ser un trampolín hacia el crecimiento. Les dejo con una cita inspiradora de Albert Einstein, en medio de la dificultad yace la oportunidad. Quiero escuchar sus historias de superación de adversidades. Por favor, compartanlas en los comentarios a continuación. También, si les ha gustado esta reflexión, no olviden suscribirse al canal y dar me gusta al video. Su apoyo significa mucho. Y antes de despedirnos, les quiero animar a todos a enfrentar sus desafíos con valentía y resiliencia. La adversidad puede ser una oportunidad para crecer y aprender. No se rindan. Gracias por unirse a mí en esta reflexión sobre cómo superar la adversidad. Recuerden, la adversidad puede ser el camino hacia un futuro más fuerte y más brillante. Nos vemos en la próxima reflexión diaria. Una vez más, soy Jaime, y gracias por ser parte de la comunidad.